Vaya, 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 Alba Carrillo Dolida, Feliciano López la ha bloqueado de su teléfono móvil. Como los muñecos en el ping-pong-pong. Kiko Rivera demuestra una vez más que es incondicional a su madre. Yo siempre defenderé a los míos y los míos pues es mi madre. De esta primera actuación de la cantante Tamara han pasado 20 años. Señores, ¡vaya estirón! ¿Es esto ser madre? Hoy les mostramos el videoclip de la polémica. ¡Vaya tela! Poco tiempo ha pasado y mucho desde esta portada de Lola. Esta familia ya quizá no sea una familia feliz, ¿verdad? Desde que la chiquitina, Isa Pantoja, llegó a la vida de Isabel Pantoja, las cosas han cambiado muchísimo en Cantora. Ella ya no es la misma. Y claro, ¿qué hace Kiko Rivera ante este panorama? Bueno, pues él lo que hace ha sido hablar. Hablar de quién, de su madre y ponerse en el sitio que normalmente todos nos pondríamos, cerca de nuestras madres. Apoyándola de arriba a abajo, de principio a fin. Kiko lo tiene claro, su madre a un altar. Uno defienda lo que quiera, yo siempre defenderé a los míos y los míos pues es mi madre. Kiko Rivera lo tiene claro. Ante los últimos conflictos en la familia Pantoja, el hijo de la tonadillera sale en su defensa. Cada uno tiene que tirar palos suyos y yo tiro con mi madre, ¿vale? Kiko, insiste, es incondicional a su madre. Pero, ¿cómo está la relación con su hermana? Es indiferente. Yo tengo una relación con mi hermana bien. Así que es cierto que yo no he dicho nada, ¿sabes? No, no, yo no he hablado de... Se han hecho. He hablado con ella. Se han hecho. Pero al parecer, y según las propias palabras de Isa en lecturas, no lo suficiente. De la boda de Kiko, Irene, el próximo 7 de octubre, dice que se entera por los medios. Me enteré por la prensa. Sabía que se casaban por el bautizo, pero no sabía la fecha ni nada. Como si fuera las mellis. Me doy por invitada, aunque no me ha llegado nada. Ni él me ha dicho nada. La boda no es el único acontecimiento importante que se celebra este año en la familia Pantoja. El bautizo del pequeño Albertito brillará por las ausencias. Ella te invitará al bautizo. Según ella, le da igual. Mi hermano, tampoco sé qué decirte, que tampoco me hace falta que vengan, ni mi madre, ni Kiko. Que a mí con Alberto, Dulce, Alejandro y mi prima Anabel me vale. El DJ se reitera. Cada uno tiene que tirar palos suyos y yo tiro por mi madre, ¿vale? Que tire por su madre no sorprende a nadie. Siempre ha estado muy unido a ella. Con tan solo siete meses, pierde a su padre, Francisco Rivera Paquirri, e Isabel Pantoja se convierte en lo más importante de su vida. Mi madre ha sido mi mamá y mi papá y para mí es todo. Un amor recíproco que hemos visto crecer con el paso del tiempo. Esperemos que lo que haga, lo haga más o menos bien y que sea feliz. Sobre todo quiero que sea feliz y que tenga salud. Pasen los años que pasen, Kiko Rivera siempre será su ojo derecho y su pequeño del alma. Mi pequeño de mamá, con tu piel de caquena, serás para ti grande. Pues normal esa devoción de algunos hijos con sus madres, de la misma forma que hay madres que también lo dan todo por sus hijos. Es el caso de la familia de la vida de Manuel Díaz el Cordobés, que cuenta una historia muy bonita de cuando era chiquitito. Pero un buen día, su madre, María José, le cogió de la mano y le dijo Hijo, nos vamos a ir a Córdoba a conocer a tu padre. Prácticamente tendría 11 añitos o por ahí. Yo estaba en el colegio, como todos los niños, jugueteando con mis amigos. Y un día mi madre me dijo, vámonos. Y yo le dije, ¿dónde nos vamos mamá? Dice, a buscar a tu padre. Y eso fue aquí en Villalba, ¿no? A buscar a tu padre, a buscar a tu padre. Y lo encontró. Yo nunca me he quejado de lo que me ha tocado, pero no he aceptado las cosas. He luchado por no aceptarlas, porque yo no puedo haber cruzado de brazos y aceptar. No, yo me niego a que la gente acepte. Tú puedes tener una situación, pero tú si quieres la puedes cambiar. Y quizás esa ha sido siempre mi lucha en la vida, intentar cambiar mi situación. Años de lucha que merecieron la pena. Hoy Manuel Díaz vuelve a ese punto de partida, acollado a Villalba, muy emocionado. Pero esta vez vuelvo, habiendo logrado lo que mi madre se propuso en aquel momento. Yo siempre me he creído la verdad de mi madre. Me he creído mi verdad, pero también me da mucha alegría que quede ahí. Después de la tormenta, llega la calma a la casa de los Díaz Troconis. Está la cosa muy tranquila, estamos muy... ¿Sabes qué? Se ha quedado todo como muy parado, porque la verdad que ya se ha conseguido el paso que había que dar. Últimamente, motivos para sonreír no le faltan. Hoy, sin ir más lejos, están de celebración. Manuel, el hijo mayor de la pareja, cumple 12 años. El pequeño, gran amante del mar, no sabemos si seguirá los pasos de su padre. Si tu hijo te dijera, papá, quiero ser torero, le pego una pargatazo que los locos, vamos. Es duro, ¿eh? Le digo, niño, tú coge un balón, coge lo que sea, pero deja... Él no me la pedió nunca, pero es cierto que ellos tienen sus capotes, tienen sus cosas. Cuando hay un cumpleaños, se vería una becerra. De lo que sí estamos seguros es que hoy será un cumpleaños en familia, junto a su madre y a su padre. Algo de lo que Manuel Díaz, el cordobés, nunca pudo disfrutar. Alba Carrillo Dolida. Feliciano López la ha bloqueado de su teléfono móvil. Como los muñecos en el ping-pong. Vaya tela. Y esta misma semana cumpleaños alguien a quien nosotros en este programa queremos muchísimo. Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Este fin de semana concretamente cumple la mayoría de edad. ¿Y cómo lo va a celebrar? Bueno, pues ya han trascendido algunos detalles. Miren. Estamos a punto de asistir a un acontecimiento que va a hacer temblar las paredes de los palacios de España. Felipe Juan Froilán de Todos los Santos cumple este domingo 18 años. Puede dejarse bigote, puede independizarse, puede conducir su propio coche. Todo un mundo de posibilidades se abre ante él. ¿Cómo lo va a celebrar? Según diversas fuentes prepara una fiestecita con sus amigos. Guateque que en principio no se va a celebrar en Zarzuela. Lo más probable si hay una fiesta es que se organice en una casa particular. Pero desde luego creo que nunca en Zarzuela. Apunta un tío paterno de la criatura en el diario El Mundo. ¿Alguna discoteca de las que suele frecuentar con la pandilla? Esta opción está casi descartada. Cada vez que Felipe Juan Froilán de Todos los Santos ha hecho alguna escapadilla nocturna, los paparazzi se han enterado y los rumores se han disparado. La última vez incluso se ha contado que su padre, Jaime de Marichalar, llamaba desesperado a la policía porque de madrugada su ya no tan niño no volvía al hogar. Buenas tardes, don Jaime. Simplemente queríamos que nos aclara por favor el malentendido o lo que ha ocurrido con el episodio de la policía y la discoteca de su hoy. No tengo nada que decir. Muchas gracias. Hecho que se ha terminado desmintiendo, pero que ha provocado que la vida social del cumpleañero esté más restringida. Un hombre soy, por eso todo puedo hacer. Fiesta con amigos y asistir a alguna novia. Esta imagen es de hace apenas un mes. Felipe Juan Froilán de Todos los Santos presenta a una amiga, su padre. Esta jovencita que puede ser una compañera del cole o una conocida de la infancia y que afronta el momento algo nerviosa. Como don Jaime, que se refresca después del momentazo. Por cierto, de Carlota, su amiga especial del año pasado, no hay noticias. Un hombre soy, por eso todo puedo hacer. En cualquier caso, le queda por delante un largo y cálido verano que pasará parte en Palma de Mallorca con su madre, parte en Soto Grande con su padre. Un verano inolvidable. Su verano mayor de edad. Un hombre soy, por eso todo puedo hacer. Cuando era niño estaba muy pequeño y la sirena ya cubrió mi sueño. ¿Es esto ser madre? Hoy les mostramos el videoclip de la polémica. ¡Vaya tela! Y atención a este titular. Aquí lo tienen. Alba Carrillo, Feliciano me ha bloqueado en el WhatsApp. ¡Vaya tela! Un nuevo episodio en la ruptura del tenista y la modelo. Vamos a ver. Feliciano ha hablado y él ha dado ya su opinión. Claro, cuando alguien te bloquea en el WhatsApp, ¿qué significa eso? Pues que no quiere saber nada de ti, ni quiere hablar contigo, ni quiere que le escribas, ni te va a escribir, ni nada de nada. Eso es lo que pasa. Ese es el resumen de esta frase. Un eterno mes esperando las primeras declaraciones de Feliciano y por fin llegan. ¿Y cómo llegan? No voy a hablar mal de mi exmujer. Así que los reveses de Alba, él los va a recibir con un bloqueo. Hasta luego. Hoy, ella ha desvelado a todo el que lo quisiera saber que Feliciano la ha bloqueado de su WhatsApp, con lo que duele. Por lo visto, Feliciano está muy herido con las últimas declaraciones de Alba, asegurando que el tenista amenazó con llamar a la policía si no se marchaba de su casa mientras celebraba una fiesta por el Open de Madrid. Y es que en la vivienda también estaba la madre de Alba, convaleciente de una operación. La he cagado. Ya. Bueno, no la he cagado, ¿no? Lo único que me afecta es que mis padres sufran con todo porque no tienen culpa de nada. Y por eso mismo, para evitar que se metan en líos, les ha pedido que no hablen de su divorcio, que, por cierto, queda una semana para que se celebre o conmemore o... Vamos, que se casaron el 19 de julio de 2015. Seguimos con la película. Alba, ante las declaraciones de su ex, se ha refugiado en su hijo, ya no solo porque suba fotos de él a su Instagram, que, por cierto, no verá Feliciano porque le ha bloqueado. También la vemos ir a recogerlo a un campamento de verano. De los de Castillos Hinchables. Bonita metáfora de lo que ha sido y es su matrimonio. Esto no es nada con la polémica que viene a continuación, Sergio. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver esta foto. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Ella es la modelo Malena Costa. Les hemos estado contando estos días atrás casi todo su proceso de embarazo que dio a luz. Bueno, han pasado 12 días desde que dio a luz a su chiquitita Matilda y ahora ella ha publicado hoy estas fotografías. Efectivamente. ¿Y qué es lo que pasa, Sergio? Bueno, pues resulta que la gente se está quejando porque aseguran que con esta foto lo que hace Malena es meter presión a las recién mamás porque dicen que como en 12 días se ha recuperado de esta manera y que porque tiene que posar sexy, que lo que hay que hacer es demostrar que la maternidad es un proceso, que luego la recuperación es lenta y que esto lo que hace es meter más presión para que las mujeres tengan que adelgazar y recuperar la figura que se cambia con la maternidad. No es cierto que todas las mujeres tampoco recuperan de la misma forma. Ella es muy jovencita y a lo mejor quizá por eso en 10, 12 días, pues sabe, está más o menos bien. Pero es lo que decimos, que si busca naturalidad en vez de ponerse un bañador, que todos sabemos que estos bañadores tienen un elástico maravilloso, en vez de ponerse un bañador estará media luz, la foto tan estudiada, porque esto está estudiadísimo, ¿no? Es como cuando nosotros nos hacemos un selfie un día de rapidez y que no es necesario vender esa imagen. A mí me gusta la línea. ¿Sabes quién se recuperó estupendamente también? Yo me quedé alucinada, además que es que la vi físicamente. ¿Quién? La mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales. Sí, pero... Se quedó así en nada de tiempo. Pero tampoco hizo esa vanagloria ni demostrarlo y tampoco hay que dar esa imagen. Hay gente que se recupera más pronto y otros más despacio. Surge también esta polémica con un videoclip, con una cantante que tiene un poquito esto que ver, ¿no? Bueno, yo les voy a contar. Hay una cantante que se llama Fergie. Ella saca un disco que se llama Milf. Milf es un juego de palabras entre leche y mujeres, madres que yo seguiría, del follow en inglés. ¿Qué pasa en el videoclip? Que ella dice que ha hecho un alegato de la maternidad, de mujeres que son madres y que trabajan. Pero ¿qué pasa si vemos el videoclip? Porque es el típico videoclip petardo en el que, entre otras cosas, se... ¿Mamás sexys? Mamás sexys, pero además que se muestra de una manera sexual la lactancia. Y, señores, hace muy poco multaron a una señora por estar dándole el pecho a un niño. No creemos que sea un tema para jugar, ¿eh? Bueno, vamos a ver ese videoclip de mamás sexys. Atentos, porque este es el videoclip de la polémica. La cantante estadounidense Fergie regresa a la música tras ser madre con este vídeo, en el que cuenta con el modelo español John Cortajarena y con una playa de de mamás supermodelos que viven en una urbanización ideal. John es el lechero que reparte por el vecindario y se asombra del panorama. Hasta ahí podría quedar la cosa, en el típico acompañamiento para una noche de verano con una canción que incita al talareo. Pero la polémica va por otro lado. La propia artista dice que su trabajo es un alegato en defensa de las madres que trabajan. Pero claro, lo hace mostrando a mujeres que son famosas solo por su imagen, porque no conocemos otros logros de las, por ejemplo, archi famosa Kim Kardashian. También lo hace mostrando a una mujer dando el pecho con esta pose. O con una profesora, que lo más que hace es degustar de esta manera una tarta ante sus alumnos, todos chicos. No falta la ejecutiva, que solo se hace selfie. A todo esto, regando las escenas con litros y litros de leche, haciendo el juego de palabras del título de la canción, con la palabra milk, es decir, leche en inglés, o con el acrónimo madres que yo seguiría, aunque la F parece indicar otro significado. El caso es que las críticas no han parado. La acusan de banalizar el papel de las madres que comparten la crianza con el trabajo externo, o aquellos que dicen que ninguna de las protagonistas se escapa del cliché de siempre. Fergie se ha defendido diciendo que es un malentendido y recurre a comparar su vídeo con el de Jennifer López, en el que sí que se canta claramente que no soy tu mamá para malcriarte. Ustedes opinen, ¿es esta la imagen que se debe dar de la maternidad? ¿O simplemente quieren que hablemos del videoclip? Como dato decir, que para bien o para mal, más de 35 millones de personas lo han visto en internet. De esta primera actuación de la cantante Tamara han pasado 20 años. Señores, ¡vaya estirón! ¡Vaya tela! Volvemos. Si eres vallatelista, demuéstralo. Hazte un selfie viéndonos con algo rosa. ¡Vaya flaca! Sube la foto a Twitter mencionando arroba vallatela cstv con el hashtag ¡Vaya fan! Los mejores saldrán en el programa y habrá sorpresas. 32 años de Huelva, conocida artísticamente como Argentina y un referente actualmente en el mundo del flamenco. Están escuchando, qué voz tiene más bonita esta chica. Pero fíjense, ella empezó cantando por Marisol. Y claro, nuestra compañera Débora que se ha ido a hacerle una entrevista se ha percatado de eso, que ella es fan de Marisol y que le ha pedido así a ver si se animan las dos a cantar juntos. ¿Qué habrá pasado? Che, buenas tardes. Estamos con Argentina. Hoy le vamos a hacer una entrevista en profundidad, lleno, para ver, conocer estos detalles que tiene esa cantante. Argentina, no. Todo el mundo sabe que soy más de Huelva con Choco. Yo quería hacer la gracia porque me ha costado mucho con el acento. Me salía primero mexicano, argentino, una vez. Podemos seguir si quieres. ¿Hay algo en argentino? Sí, ¿qué crees que te diga? No sé. Decime, decime vos algo. Yo no sé qué decir. Tú lo haces muy bien. Bueno, la verdad es que me gusta mucho. Me veo muchas series, muchas películas. Me encanta, además, yo creo que es como mi segunda tierra. Bueno, te puedo decir que de pequeñita odiaba mi nombre porque todos los niños en el colegio todos los días Uruguay, Paraguay, México, tal. Y yo decía, llegaba a mi casa y decía, mamá, cuando sea mayor ¿me puedo cambiar el nombre? Sí, claro, hija, cuando cumpleas 19 años y sea mayor de edad te lo cambia. Y bueno, ya te acostumbras y ahora es mi nombre artístico, claro. Ay, es que de tanto quererte ya no sé ni lo que quiero. 2013-2015 nominada en los Grammy. ¿Eso tiene que ser? Un privilegio, un privilegio. La primera fue una sorpresa, yo no me la esperaba y la segunda dije, esto es muy difícil, esto es como una lotería, esto no toca, esto no toca y tocó. Y la verdad que para mí el Grammy ha sido estar nominada dos veces. ¿Tú de pequeñita ya llevas el flamenco dentro de ti? Yo creo que sí, que eso se lleva y después ya hay que cultivarlo, ¿no? Están orgullosas de ser flamenca. Que ella es onubense, que no es argentina, que yo empezaba a liar la cosa. ¿En algún momento pensaste que ibas a llegar donde estás ahora? No, 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 nunca, nunca. Sí es verdad que jugaba y siempre buscaba algo de micrófono, siempre porque me gustaba cantar, me gustaba imitar a Marisol, me he empapado de sus películas, la imitaba como bailaba, como cantaba, como gesticulaba, todo, 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 me gustaba imitarla. Vamos a hacer un parón, estoy emocionada, ella y yo hemos compartido muchas cosas. Ella intentaba imitar a Marisol, yo he imitado a Marisol, un parón para nosotros, somos Marisol. Muchachita, muchachita, chiquitina, fuiste ayer, y aunque diga, lo que diga, eres toda, toda, toda una mujer. Ay, que en día está onubense que se lanza donde la digan. Es tan baja esta chica, que enseguida te dan ganas de hacer cosas. Yo te acompaño, igual, me va la marcha. A mí me embruja, cántame algo. Vida Málaga, la bella, tierra de tanta alegría, aunque si a prueba me pusieran por ella, diera la vía. Ay, 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 ya, ya. Y si no te cuento, yo voy a quedarme, donde quiero quererte, donde vive la gracia, donde nacerás de arte. Donde vive la gracia, donde nacerás de arte. Si te dicen te caí, con reines marinero. Qué voz más grande argentina, te mando miles de besos desde aquí. Y ahora quiero que vean otra gran voz. Aquí, aquí, aquí la tienen, aquí la tienen. Fíjense ustedes, ella es la cantante Tamara, rápidamente la han reconocido viendo la foto de la derecha, pero es que esta también de la izquierda era ella cuando era más pequeñita. Han mediado 20 años entre una fotografía y otra. Y claro, nosotros nos hemos querido remontar a sus orígenes, por entonces, que tiene un micro delante, que es que ella ya cantaba, para ver esa evolución del artista. Así que desde aquí, Tamara, con muchísimo cariño, vaya estirón. Voy a presentar a nuestra primera artista infantil. Se llama Tamara, gitana por parte de Madre y Padre. Es nieta de Fernanda Romero y Rafael Farina. Pero no la ha dado por la copla, ella viene cantando canción ligera. Así que con todos ustedes, Tamara. De esta primera actuación de la cantante Tamara, han pasado 20 años. Señores, ¡vaya estirón! Tamara solo tiene 12 años cuando se sube por primera vez a un escenario. Desde ese mismo momento, espectadores y compañías discográficas ponen el punto de mira en ella. Aquella niña promete en el mundo de la canción. A los 15 años, Tamara cumple un sueño y saca su primer disco, Gracias. Una potente voz, unida a su buena interpretación y su peculiar estilo cantando boleros y rancheras, le permite traspasar fronteras. No solo canta en España, también lo hace en América y consigue, con este primer lanzamiento, discos de oro y platino. Tamara saca un disco detrás de otro en el mercado. El público la quiere y ella llega para quedarse. No hay concierto, gala o programa de televisión que no cuente con la presencia de Tamara. Con la que nos hemos enamorado no solo de sus canciones, sino también de su voz. Vean. Ella crece y su carrera también. Versión a temas con los panchos e incluso con Bustamante. La vida le sonríe Tamara en lo profesional y también en el amor. Aparece Daniel Roque y se casa con él en el 2005. Me encanta esta foto. Nos amamos como el primer día. Yo pienso que muchísimo más cada día. Gracias, mi vida. Fruto de ese amor nace nada más y nada menos que cuatro hijos. Sí, ya se me plantó. Ahora sí que ya ya vamos a full. El padre y yo es mucho ya, demasiado. Ser mamá, sin embargo, no es un impedimento en su carrera musical. Estas son las últimas imágenes de ella en público. Solo hay que verlos juntos para darse cuenta que derrochan felicidad. Más de 15 años en los escenarios y 12 discos en el mercado. ¿Quién podría imaginar una carrera sin cuando empezó siendo tan pequeña? Pues tú no te irás, pero tus fans seguro poco lo harán. ¿Quieren saber ustedes cómo es el paraíso por dentro? Nosotros se lo vamos a contar de la mano de Paco León, Vini Labón, Big Mav y también Javier Calvo. Vamos para adentro. ¿Qué tal si estás en el paraíso? En el paraíso se está estupende. Acabo de llegar, me estaba tomando mojito, me has llamado. Ahora estoy mejor, ahora estoy mucho mejor. Estoy muy bien, es un paraíso. Si te dios a mi abuela vestir a la misma. Me encantaría, ¿no? Un buen avión, no sé. ¿No le gustaría este sombrero? Sería reconocible. Sí, lo que pasa es que tú has venido directamente de Vecida al Paraíso como hay que venir. Hombre, claro. Prácticamente. Prácticamente, realmente me quedan cosas por quitarme. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Qué tengo que hacer yo esta noche para poder echar un piquín? Uy, pues eso, yo creo que tú tienes que saberlo. No hace falta mucho, no hace falta mucho, todo, todo te lleva a lo mismo. Yo creo que todo el mundo está deseando lo mismo, o sea, que con encontrar a alguien que también quiera. el tema de la ocia, ¿qué pasaba en física química? ¿Qué pasaba? Nada, que se malinterpretó y a mí me hace mucha risa y... ¿Tú no corroboraste esto? Dijiste, oye, y ahora que contás es la verdad. Yo corroboré que había, o sea, había muchos líos de faldas porque éramos adolescentes y uno se enrolla con uno, otro con otro, no sé qué, pero no a la vez. Yo cada vez que veo siempre me da la sensación que eres una tía a la que te gusta provocar. Un poquito. Sí, un poquito. Un poquito. Pero me sale del alma, no es algo que yo no quiera hacer, es que algo que me sale. Vienes muy guapa, yo seguro que doy un líquido. ¿Sí? Ay, con tocea, ¿no? Amigos, soy Vinila Bombismar y un saludo para Vallatela de Canal Sur. Viva Andalusia. ¡Oh! Viva Tarifa, viva Tarifa, ¿eh? Y la cantante de rock es que con esa carita que tiene tan... Granaina, granaina. Uy, algo se nos ha caído. Ya se te ha caído. A ti, a ti. Bueno, ¿Has visto los consejitos para el verano, ¿no? He visto los consejos para el verano. Tú como ya has venido de vacaciones, ya, olvídate de ello. Oye, ¿y mañana quién tenemos? Mañana Pablo López, Pablo López. Pero ¿y por qué no me lo decís que estando yo de vacaciones me hubiera venido ante Pablo? Habéis llamado, habéis llamado. Bueno, que es nuestra hora, que ya te dejamos Eva ya con la tarde y con tus compañeros allí. ¡Hola, Eva! Muchas gracias, Mar. Feliz volvemos. ¿Qué tal? Un beso para los dos, Sergio. Hasta mañana. Hasta mañana. Arrancamos este programa de martes. Muy buenas, queridos, espero que estén muy bien ya preparados